¿Qué pronóstico tienes para la Universidad de Las Palmas? ¿Tú crees que las personas que investigan en esta universidad están suficientemente informadas de este acuerdo y de otro que ha habido? ¿Se está utilizando suficientemente esta posibilidad que se ha tuve el regalo para publicar en abierto? ¿Aumentarán los artículos en abierto? ¿Lo conseguiremos? Hombre, yo obviamente espero que así sea y la apuesta no solo desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sino desde el Ministerio con este acuerdo es clara. Hay una cosa que es cierta y es que por mucho acuerdo que haya, las exigencias de las editoriales siguen siendo las mismas. O sea, publicar en un cuartil uno sigue siendo igual de difícil, antes del acuerdo que después del acuerdo. Entonces, esas exigencias son las que hay que vencer. Ya ahí ya se sale de mis competencias al ver cómo. Está claro que para mí, a nivel personal, mi experiencia personal, me ha demostrado que lo que me ha facilitado el publicar es el colaborar. A veces me ha pasado, hace años cuando me reincorporé a la Universidad de Las Palmas, mi idea siempre fue la misma, obviamente, publicar, investigar. Pero cuando intentas hacerlo solo, un poco en un grupo pequeño, eso a veces es difícil. O sea, las editoriales dan mucha caña. O sea, hay que ser consciente que a veces te llevas tal palo que te vas con la cabeza gacha. Entonces, cuando colaboras con gente que es potente, con gente que está muy metida en esto, pues las cosas se facilitan. Pero yo creo que eso a todos los niveles. O sea, quien tiene una empresita pequeña, habla de un otro nivel completamente distinto. Un empresario que acaba de montar una empresa, le será mucho más fácil si pide ayuda, si pide soporte, si pide asesoramiento a otro colega, que a lo mejor ya está mejor posicionado, que se intenta darte palos tú solo. Porque las exigencias, insisto, son altas y hay que llegar a ellas. Quizás según las áreas, no todas las áreas se deben comportar igual. No todas a lo mejor necesitan esa ayuda que estás diciendo, que debería existir, de esa unidad para que la gente supere esos primeros traumas. La verdad es que ahí me pierdo un poco porque mi área siempre ha sido la de ciencias. O sea, he cambiado de línea de investigación, pero siempre moviéndome en el área de las ciencias. De las ciencias además básicas, de las ciencias experimentales. Entonces, a mí me dices cómo se publica un artículo de leyes, o sea, del ámbito del derecho o del ámbito de la psicología y no tengo ni idea. No sé cómo es. Sí conozco los criterios de la ANECA y los criterios de la ANECA, como Agencia Nacional de Evaluación, que digamos es referente en esto, los criterios son claramente distintos entre las áreas. Entonces, asumo que si esos criterios para la ANECA son claramente distintos, es que realmente la forma, criterios o exigencias deben ser distintos. Pero lo cierto es que lo desconozco. Me muevo solo en el campo de las ciencias básicas. Yo quería visualizar una cosa que se ha hecho a la ANECA. que desde la biblioteca se ha difundido bastante el acuerdo con la TRUE. Pero es una anécdota, ¿no? Pero es como un ejemplo con un profesor de informática, ¿no? Un amigo que decía, no, pero seguro que todas esas revistas están en un cuartil, vamos, está ahí abajo, ¿no? Entonces me dijo, no, no, yo quiero publicar en esta. Se la busqué y estaba. Estaba. No están informados, no... Entonces hay que buscar la manera de llegar a ellos, ¿no? No se pongan, ya, porque está todo claro. Vamos, en la web está claro, está claro. Entonces yo creo que desde el directorado de investigación habría que hacer campaña. Bueno, de paso, aprovecho para también, que dijiste antes, te contesto sobre la marcha, que tenemos que, ¿no?, los autores que publicar, ¿no?, y que pagar por publicar lo que hacíamos antes. Y como le hiciste la pregunta, me acabo de acordar de Dulce. Dulce es nuestra compañera de la directora de promoción y desarrollo normativo y de derecho, ¿no? Y nos cuenta, o sea, dice, es que ustedes viven en otro planeta. A nosotros nos pagan por publicar, ¿no? Entonces, claro, cuando nos comparamos, es que no nos podemos comparar porque somos totalmente diferentes, ¿no? Y encima los penalizan si trabajan, si publican un artículo con otro autor. O sea, tienen que publicar ellos solos y les pagan. O sea, que es un escenario completamente diferente a los que trabajamos en Ciencia y Ciencia de la Salud que vivimos en otro planeta. Sí, entonces, eso viene diciendo a la Abelina que era un mundo que... Entonces, sí. Y luego, contestando un poco a Mari Carmen, pues, efectivamente, una de las actividades que vamos a desarrollar durante este curso es la difusión de Acceda a Cris y aprovecharemos toda esa actividad para todo lo que son el desarrollo de la biometría y demás. Y es una de las tareas que tenemos pendientes, pero bueno. Estamos en ella, estamos en ella, sí, sí. Bueno, yo aprovecho ya para, por un lado, puntualizar algo que comentaste en relación con estos acuerdos de la CRUE y en relación a lo que ha comentado Mari Carmen, que es verdad que ya desde las propias instituciones no sabemos muy bien qué hacer para que la información llegue y se lea. No que llegue, sino que se lea, que eso es lo importante. Esa preocupación que tú comentabas del profesorado, de, voy a publicar, pero, y si yo me acojo a estos acuerdos y cuando me llegue el momento de la aceptación resulta que el cupo que le corresponde a la universidad ya está cubierto, pero no, mira que hemos recibido muchísimas llamadas, muchísimos correos electrónicos preguntando por esta cuestión. Hay que puntualizar que antes las instituciones pagábamos, estamos hablando de acuerdos que se llegaron con cuatro grandes editoriales, ¿vale? Entre ellas el Sevier, Springer, Wiley, o sea, las grandes ACS y en la otra. Antes pagábamos por leer, ¿vale? Y además pagábamos por publicar. Ustedes pagaban, como bien has dicho, por publicar. Ahora con estos acuerdos pagamos por leer y publicar, ¿vale? El mismo importe con los incrementos que anualmente marcados por el precio, el coste de la vida vaya subiendo, pues vamos a tener la posibilidad de seguir accediendo a esa información y al mismo tiempo que el profesorado se beneficie de un número determinado de publicaciones gratuitas en una selección importante de revistas que, como tú bien has dicho, no son revistas del… Maricarmen, que la acaba de comentar ahora, no son revistas que no tengan un valor, todo lo contrario, son revistas que están ahí bien posicionadas. Y eso es lo que tienen que entender. Si todos pensamos lo mismo, al final, llegaremos al final del ejercicio, me refiero del año, y la Universidad de las Palmas de la Academia seguirá teniendo un número importante de APC disponible por el temor a que cuando llegue el momento no… Igual no hay dinero para pagarlo, cuando además existe el compromiso por parte del vicerrectorado de investigación de intentar buscar los dineros. Si eso ocurriera, que ojalá ocurriera, ¿no? Porque eso quería decir… Esa necesidad de publicar por autor ya la tenemos… Vamos, estamos a punto de cubrirla. Ojalá ocurriera, ¿no? Y la tendencia es a que esas negociaciones se vayan haciendo extensivas a otras grandes editoriales. Ahora ha habido un cambio dentro de la CRUE y esos rectores que lideraron un poco esos acuerdos. Por supuesto, detrás también estaba el CSIC y también estaban representadas en la biblioteca Revion a través de los consorcios no existentes. Así realizamos las compras para abaratar costes. La idea es seguir retomándolas, ¿no? Ahora la voluntad es que nuestra universidad se sume, por ejemplo, al consorcio catalán hasta que se retome el tema CRUE para intentar llegar a acuerdos con IECUO, que es otra herramienta importante para el área de ingeniería, por ejemplo, ¿no? Pero que ese miedo hay que vencerlo. Y que es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo importante en que el profesorado sepa que existen estos acuerdos y que están ahí para utilizarlos. Y que ojalá el problema fuera que se nos acaban en un mes o dos meses el número de APC que tenemos. Ojalá, ¿no? Pero bueno, ahí el vicerrectorado de la biblioteca, vamos, haremos todo lo posible por intentar llegar y por intentar aclarar ahora además con la unidad de la investigación también el esfuerzo importante que se está haciendo en ese sentido para lograr ese objetivo que tanto nos preocupa, ¿no? Y que tenemos cinco años para... Por eso quise comentarlo en la charla al principio porque si fue un miedo que yo sufrí en un determinado momento, consulté con ustedes, con la biblioteca, incluso, insisto, con algún colega de la Universidad de La Laguna que ya se había visto en ello, pues pensé, digo, pues a lo mejor es un miedo que surge a otro compañero, ¿no? Porque sí, miedo es muy bien, pero que no, que para adelante, que te van a apoyar, que tu institución te está respaldando, ¿vale? Al contrario, tu institución te está diciendo todo lo opuesto. No, dale al botón de abierto que yo te voy a respaldar y en 24 horas te voy a contestar que sí, pero si el investigador no lo sabe, ahí puede que haya un freno por puro desconocimiento, que es lo que estamos esforzándonos porque, no sé, pues no pase y la biblioteca, desde luego, hay en ello. Yo quería hacer una consideración con respecto a los datos. En la primera diapositiva hablabas de los datos abiertos y es algo de lo que venimos hablando, ¿no? Hace mucho tiempo, pero no parece que llegue a arrancar. La Universidad de Las Palmas tiene la posibilidad de poner en cenodo, creó una comunidad para que las personas que investigaran pusieran ahí los datos. Y hasta que yo me fui en junio, nadie ponía nada ahí, ¿no? En el caso, además, del área de investigación, te digo, el tema de los microplásticos, que sería súper importante que hubiera datos en abierto reutilizables, ¿no? Y en otros casos, ¿tá? De gran impacto social. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Qué camino debe llevar la Universidad de Las Palmas para que realmente la gente se anime y sienta ese soporte también? Que además integra con Acceda Cris. Cenodo habla con Acceda Cris. Lo de los datos es tema de controversia. O sea, una cosa es que yo te venda el plato hecho y otra cosa es que te venda la receta. Vale. Entonces, ahí es tema, insisto, que genera controversia, aunque los programas europeos son claros. Vuelvo a lo mismo. Si tú has obtenido esos datos con dinero público, esos datos son públicos. Pero a los investigadores, en tendencias generales, hablo ya en líneas generales a nivel mundial, no parece estar siendo un grave problema el poner en abierto datos que ya están publicados. O sea, yo te lanzo la publicación y te doy acceso a los datos. Pero, claro, genera más controversia cuando no te ha dado tiempo de sacar la publicación y me estás pidiendo los datos. Porque, ¿qué vas a hacer con esos datos? Y si te me adelantas, y si los datos que he cogido yo, los vas y los publicas tú. Entonces, no tengo la respuesta a la pregunta. Claramente no la tengo. Si puedo responder es eso, que es un tema delicado, en el que las instituciones que ponen el dinero lo dicen claro, los datos son de todos, pero luego ahí no es tan fácil que te lo den. Entonces, la opinión es esa, los datos son de todos, pero luego vas a pedir, tú tocas al timbre, mire, los datos no, o a veces los ponen en formatos que son complejos de procesar. Es un tema que ya iremos viendo cómo se va desencadenando. Hay un montón de portales para estos datos. Está el portal Pangea, que es a nivel mundial para poner los datos y los metadatos asociados a ellos. Entonces, vamos, que por supuesto desde la biblioteca se puede hacer una iniciativa local, pero hay iniciativas mundiales a las que también podríamos acogernos. Es decir, pues en vez de inventar algo, pues nos acogemos a algo que ya exista. Pero ese no es el problema. O sea, portales hay montones, el problema es quién los pone. Entonces, ahí ya dependerá de cada investigador o investigadora. Bueno, por lo que sé, si tú pones una serie de datos, alguno de los cuales no vas a utilizar, tú sabes que eso no lo vas a utilizar porque tu línea va por otro lado, pero metes una roseta y sacas un montón de datos. Entonces, quien los tome está obligado a mencionarte dentro de las autorías. Es decir, que sería una manera de solventar ese reparo. Hombre, si es como autor, sí, pero lo normal es que te mencione un agradecimiento. Y eso para la ANECA, que al final volvemos a lo mismo, los que nos están evaluando, los investigadores, eso no vale para nada. Entonces, el agradecimiento es como muy bien, palmadita la espalda, pero y luego yo, cuando quiera optar a un puesto, cuando quiera optar a una plaza, cuando quiera optar a una mejora de plaza, no vale para nada. Entonces, por eso digo que es un tema delicado y que no sé cómo se va a resolver. A ver si en el público alguien se anima a hacer alguna otra consideración. Bueno, a mí se me ocurre una última, por lo menos por mi parte, que es con lo de los proyectos H2020. Todas las publicaciones, seguro que se han puesto en abierto. Yo en un momento estuve haciendo una revisión y no era así. No todos los artículos estaban en abierto. ¿No crees que la universidad debería evaluar? Ya lo harán los propios organismos financiadores, supongo, y penalizarán. Eso te voy a decir, si no le van a tirar las orejas. Claro, pero esa evaluación quizá la debe hacer previamente también la propia universidad y decirle a la gente que ese tipo de obligaciones son para cumplirlas, ¿no? Bueno, después estamos en algo que sucede en ámbitos generales y es que luego la gente por desconocimiento, por descuido o por desidia, no sé, a veces no cumple las normas. Entonces, la norma es clara. De hecho, el año pasado, en plena pandemia, o sea, confinado, tuve la suerte de pertenecer a un comité evaluador del H2020, que además la suerte porque yo me apunté y esto no me va a coger ni de broma, pero por edad, por ser mujer y por ser de RUP, o sea, de región ultraperiférica, pues estaba ahí en el bombo y salí. Y aprendí muchísimo. Fue una semana súper intensa, porque encima ya te digo, en la época en que estábamos todos online y tal, fue una semana súper intensa, pero aprendí muchísimo. Y uno de los motivos de exclusión para la selección de proyectos es que tú pusieras que ibas a publicar y no dijeras cómo ibas a sacar el dinero para publicar. O sea, tú tenías que decir, pues, varias opciones, ¿no? O bien, las publicaciones se acogerán a un acuerdo equivalente al de la cruz o al que le toque por el país, ¿no? O bien, del dinero, de los costes, se imputan tantos euros para la publicación en abierto. Si tú no ponías nada de eso, estabas fuera. O sea, habías perdido 5 millones de euros por no poner esa frase. ¿Vale? Que los que tuve que seleccionar eran proyectos de 5 millones de euros. O sea, tanto es así que era un motivo de eliminación automática. El que tú no especificaras y no indicaras cómo ibas a pagar, de qué manera, sea la institución, o sea, tu proyecto, cómo ibas a pagar el acceso abierto porque es absolutamente obligatorio. Pues ahora la gente lo tiene, vamos, muy fácil, mucho más fácil. Ahora sí lo que lo pueden hacer, de todas, todas. Pues nada, si nadie más quiere hacer algún comentario, yo, por mi parte, nada, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Aplausos. Aplausos.